Vídeo del Outerplay titulado Auronplay destruye a Gemita y la Tierra para siempre. Puedes ver. Gracias. ¡Soy todo oídos! Se nota la tensión sexual entre ellos. ¿Por dónde empezar? A ver. Creo que tengo un problema de soledad. Ok. O sea, lo que yo siento. Y eso súmele que a mi mujer le explotó el culo un creeper. ¿El culo nada más o ella? Pero en general. Explotó. Ah, ok. ¿Todo? ¿Todo a ella? Todo. Ajá. Yo ya no estoy con ella. Yo ya no estoy con mi mujer. ¿Porque se murió? Ajá. ¿O porque estuvo con un creeper? No. Se explotó. Ok. Perfecto. ¿Hace cuánto murió? Dos días. ¿Cómo se llama ella? Se llamaba. Se llamaba, sí, claro. Pero está muerta. Rubi. Ah, Rubi. Encantadora. Te lastima. Lamento mucho, ¿eh? Una chica muy buena, muy amable. Muy torpe, también. Hay que mencionarlo. Muy, muy torpe. Sí, tenía sus falencias. Completamente torpe. ¿Cuántas veces la has visto? Rademichi. Ver, ver, ver así una. De ahí para allá, las veces que murió no la vi. ¿Han sido más de tres? Creo que sí. Y ya nadie va a dar su alma, ¿no? Ni yo. Y ahí es donde está el problema. No, no, no. ¿Por qué? Porque siento que necesito otra. Ok. Ajá, por eso te digo que tengo un problema. No puedo estar solo. Sí, un gran, gran problema. O sea, la del clavo no saca otro clavo, pero a la inversa. ¿Tú crees que otro clavo sí saca otro clavo? A mí me ha funcionado. A ver, el tema es... Bueno, me funciona. A ver, recuerdo que Huesco dijo que él y Juan son los últimos hombres fieles de este mundo. Siempre. Le darías a aplicarla tú también. No, estoy bien. La cosa es... A ver, vamos a pensar en... ¿Y si tal vez la persona que necesitas eres tú mismo? ¿El amor propio? ¿Aceptarte? ¿Aceptar tú? Nada. No. O sea, tú estás arraigado en que necesitas una mujer. Para eso existe el hombre y la mujer. O sea, si no fueran todos hombres. Entiendo, entiendo. A ver, ¿y qué te impide conocer a una chica? ¿Su recuerdo? Ahí es donde estoy entrando. No me lo impide nada. Pero me da miedo que muera también. Ah. Es un tema de miedo a la soledad, pero también miedo al abandono. Ajá. Exactamente. Ok. Mi diagnóstico es poco amor propio. Ah. ¿Será? A ver. Están todas las señales. Sin embargo, aquí no criticamos. Ok. A ver. Si igual Rubí... Yo creo que Huesco le tiene ganas a Juan, ¿eh? Por su tono de voz, yo creo que le tiene ganas. No lo notáis. Murió y estás dispuesto a estar con alguien más que te impide que consigas otra persona, muera y busques a alguien más, así hasta el fin de los días y el que muera seas tú. Me gusta esa filosofía. Sí, a ver. No es la más saludable. De hecho, creo que es bastante, bastante peligrosa, mentalmente hablando. Pero si es lo que te puede funcionar a ti, nadie debería de juzgarte. Excepto Rubí y todas, pues, novias muertas. No, no, solo ha muerto una. Por ahora. Ah. Por ahora. Bueno, tienes razón. Sí, sí, sí. No, y al final, pues, también es... Bueno, es mujer, ¿sabes? Porque, ¿a qué vas con es mujer? Pues, tú sabes. No. No, no. Grande, Mr. Cookies. Sí, sí. Sí, tú sabes. Ábreme los ojos porque no lo veo. No lo sé. No lo ves, pero lo sabes. No, no, no lo veo, ni lo sé, ni nada. Esto no trata de mí, trata de ti. Juanito con miedo a la funa. Y aunque no lo vea nadie, suscrito a The Match. Por cierto, esto decía Auronplay del estado actual mental de Juanito. Vamos, divorciado. También barajaba una futura colaboración con él. Simplemente quisiera saber si algún día volveremos a ver la dupla del Hombre Caballo y el Viejo Sabroso. Lo pregunto desde la ilusión de volver a verlos juntos y sin la intención de incomodarte. No me incomodas nada, perdón. Hay muchos fans de Auron que cuando le donan ponen, Auron, con respeto, no pretendo incomodarte ni meterte en una situación comprometida. ¿Podrías responderme a la siguiente duda, pregunta o...? Lo suelen hacer mucho, eh. Creo que ya para evitar el ban. Un saludito, pa. Tranquilo, créeme que lo que me puede incomodar justamente Juanito no es, la verdad. Cuando se afeite, cuando deje de parecer un vagabundo mexicano, entonces jugaremos a algo, la verdad. Porque ahora mismo... Yo creo que a Juan le queda bien la barba, eh. La tendría que arreglar un poco, pero la barba le da sex appeal. Le da sex appeal, la barba. Yo creo que se la tendría que dejar. Tiene que ir a un barbero y que le ponga top. A ver, el bigote solo es diferente. Pero la barba... Como a Socas. Socas ha rapado, pero si se deja una buena barba de vikingo, nueva skin. Literalmente, Juan Guarnizo es el Joker. O sea, Juan Guarnizo, literalmente, en estos momentos es el Joker. Es una cosa increíble, de verdad. He visto TikToks donde abre stream y empieza... Empieza como a pegar gritos, empieza a pegar cosas. Está en un momento delicado. Está en un momento... Pero es normal, está pasando por algo complicado. Y eso te crea una inestabilidad que flipas, ¿sabes? Un día te levantas muy animado y al otro día te quieres morir. Y está en ese punto de que roza ya la esquizofrenia. Pero bueno, es cuestión de tiempo que se recupere y ya está. ¿En vagabundo mexicano o colombiano? Cuando se afeite. Cuando deje de parecer un vagabundo mexicano. Déjalo, coño, que estás incubando. Ya, cuidado con eso. Cuando su puto Prime. El mesero nos pregunta, ¿cómo están? ¿Todo bien, chicos? Y les dije, no. Estoy pasando por un divorcio. Nadie se relló. El único que se relló fui yo. Bien, pasamos de algo no incómodo. Eh, bueno, pero... En el día de ayer pasó algo más serio. Esto fue como un breve entrante para las indirectas más directas de la historia. Yo te entiendo perfectamente. Yo, de hecho, he conocido gente que es muy egocéntrica y es terriblemente narcisista. Y uno tiene que entender que, a lo mejor, son tintes de su personalidad. Y poco se puede hacer para cambiarlo, ¿sabes? Yo conozco también a alguien muy egocéntrico y narcisista. No sé vosotros. Pues yo también he visto gente que como que siempre cree que tiene la razón, ¿sabes? Siempre. Exacto, exacto, exacto. Y no se sientan ni un momentico a escuchar a otra persona. O sea, eso es una cosa impresionante. O sea, este... No, no, no. Vean, ¿sabes qué? No estamos desviando el punto. Yo creo que si sigamos hablando de esto, vamos a tener un problema aquí en esta sala. No, porque habría problema. El caso es el siguiente. Por ejemplo, yo pensé que yo tenía una familia, ¿sabes? Y ahorita me doy cuenta que no me incluyen en ninguna foto. Si ustedes van en ese momento a ver los fanarts, están todos. Hasta Roberto, que entró cinco días después de mí. ¿Y sabes qué? No estoy en ningún lado. Tal vez es porque Roberto es más, no sé, agradable para la familia. Pregunto, o sea, no lo sé, ¿eh? No, tengo la respuesta correcta para él. Dame un segundo, te voy a cambiar la silla para que te quede mejor, ¿vale? A ver, dame un segundo. Compromiso. Adelante. ¿Por qué hiciste eso? No entiendo. Es para que te quede mejor, porque estabas más bajito, ¿sabes? Bien. Ey, hablando de eso, gracias por estar así. ¿Alguien le puede poner una cama, Juan Guarnizo, para que esté un poco más cómodo? Por supuesto, yo me la pongo solito, tú no te preocupes. Ahora la cama de Juan, ¿cómo será? La camita de oro, porque es que yo aquí también no quede cómodo, Tim. A ver. ¿Quién se habrá quedado con la cama? Esa cama tan... buena, ¿no? Dame aquí. ¿Cuáles? No te preocupes. Vale, esa. Magante, haz la doble, por favor. Indirecta, muy directa, ¿eh? Ahora entendéis la tensión de antes. Me llamabais loco, ¿eh? Me llamabais loco. No, no puedo. Eh, a ver. Despierta, despierta. Tengo alguna pregunta para ti acerca de, bueno, tu pareja está a punto de entrar al Gulag. ¿Qué se siente que fracasará? Oye, ¿por qué le dices eso? No, 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 no. O sea, es una pregunta. Ok, ok. Yo siento que el fracaso es parte de todas las relaciones, ¿no? Tú debes saber bastante de eso también. Bueno, yo creo que los dos sabemos mucho, mucho de eso. Sí, pero mira, la muerte es inevitable, ¿sabes? A todo el mundo le toca, pero... Suscríbete si es que te gusta para comprarme un yate en la bruma. Dos soldados caídos por mucha mierda que se hayan metido en un pasado se acaban entendiendo. Caminar sin razón alguna, no sé, es más distinto. A veces es más bonito que no haya razones a una razón tonta. Creo que hay que cambiar de tema. Es tonto morir, ¿no? Para ti. Yo creo que hay que cambiar de tema. Moraleja, amigos. Igual, para llevarte bien con una persona, necesitáis ser los dos un soldado caído. Para tener un hombro en el que desahogarse. No lo sé. Créeme que lo que me puede incomodar justamente Juanito no es la verdad. Algo que pica un poquito. Vamos con ello. Hola, mi superior a mí. Le puedes mandar una bendición de las antiguas a mi amiga Claudia Seinbaum porque consiguió una nueva chamba. Saludos. Un saludito, Héctor. Un saludito. Que Dios te bendiga, Héctor. Me cago. Hola, mi superior a mí. O lo que es lo mismo. La forma en la que gemita. Le dijo a Gregorio que estaban juntos. Y me dice, de repente, superior a mí. ¿Me quedo así, más bugueado que 10 ordenadores pegando pantallazo azul? Digo, superior a mí. El de la donación. El de la donación creo que no se sabe el lore. No está suscrito a mi canal. El de la donación por lo que sea estuvo en coma unas semanitas. ¿Me suma esto? Una gemita a la que hace poco insultaron en el chat de Gregorio. Veamos cómo se comportó. No me pongas a la cerda en pantalla. Bueno. Normal. No faltéis el respeto. Solo yo puedo faltar el respeto. ¿Vale? ¿Veis que no falte? Le dicen eso a Gible. Ah, pasado. Se lo dicen a Gemita. Ah, Dios mío. Estás loco. ¿Cómo le puedes decir eso? Igualdad, decía. Igualdad. Aquí yo no lo falto. Cuando lo hagáis vosotros, cabrón. Ahora empiezo a faltar el respeto. No es en serio. Cuanto menos mencionéis a Gemita en este canal, mejor. O sea, no quiero saber absolutamente nada. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. Así que por mí, no la mencionéis nunca y no digáis nada. Absolutamente nada. ¿De acuerdo? Es lo único que diré. No me jodas. El que multiplicó el hate con esta donación. Ha aparecido con esta donación. Enderpearl. En el directo de Auronplay. Primero que nada Enderpearl. Enderpearl. Hace poco hablé con un amigo. Y me di cuenta de que yo también fui víctima. Ánimos y siempre Enderpearl. ¿De qué? De una Enderpearl. Enderpearl. Un saludito. Ah, que eres de Grefg. De Grefg. Un saludito. De Grefg. Si no es el protagonista, se cansa, ¿eh? Es el mayor villano que hay en esta comunidad. Y le gusta ser el villano. Es como que lo busca. Lo busca. Eh, pero víctima de que no es. No entiendo de Grefg. No te entiendo. ¿De qué será? ¿Ahora quieres calmar las agüitas? No la mencionéis nunca y no digáis nada. Absolutamente nada. Calma, no la mencionéis en este canal. Ya estoy yo para mencionarla en canales que no son el mío. ¿Para qué? Una banalidad. Simplemente dejala como doblemente infiel. Total nada. Oye, y hablando de infieles, Lia Sikora estuvo hablando de este Temita, Auron y Gemma. Veamos qué dijo la superdotada. No he entendido el punto en el que Temita coge y deja de seguir a toda la gente que sigue y solamente sigue Auronplay. ¿Por qué haces eso? No entiendo el motivo que hay detrás. ¿Por qué solamente sigues a tu pareja de ese entonces? No entendí esa actitud. ¿Por qué fue? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Será? ¿Por qué será? Para confirmar algo, para... No, no... Te juro que lo intento entender y no lo entiendo. Porque es como una llamada de atención innecesaria. ¿Por qué tienes que dejar de seguir a todo el mundo para que siga solamente a una persona y es tu pareja? Y que sea Auronplay, ¿sabes? Yo en esa parte no entendí a Gemita. ¿Alguien me puede explicar por qué Gemita solamente seguía Auron? En plan, ¿por qué hizo ese gesto? A mí me da igual. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No lo sé. No lo sé. Porque a mí ya ni me seguía. Porque me dejó seguir porque la salida del papo, digo yo. No lo sé. Porque no lo digo por rencora que me haya dejado seguir y que por qué solamente seguía Auron. No, simplemente no entiendo el gesto de por qué solamente sigues a tu pareja. En plan, ¿qué quieres? ¿Que se sienta exclusivo? Pero ya es exclusivo por ser tu pareja. Digo yo en plan, el día que yo tenga pareja... Yo creo que no es por ser exclusivo. Perdonadme. Pero yo creo que los tiros no van por ahí. Yo creo que... Una muy buena estrategia de marketing. Fue una muy buena estrategia. Muy, muy, muy buena. Mi chico, yo quiero que se sienta exclusivo, pero no porque solamente le siga a él en redes sociales, sino porque le hagan sentir exclusivo en mi vida privada y como el trato hacia él, ¿sabes? Ahora tiene cero, claro, porque lo ha dejado con Auron. Bueno, o Auron lo ha dejado a ella, o a saber, ¿sabes? Pero Instagram no es su momento. En el momento en el que eran pareja. No se ha portado bien y lo sabes. No tengo ni puta idea y me importa muy poco la vida de Gemita. Te lo juro por mis muertos, ¿eh? Ella explicó en su momento que lo hizo porque Instagram le quitaba mucho tiempo. Yo a la gente que no quiero consumir, silenciar, lo sigo porque son mis amigos o me llevo bien, pero no me interesa su contenido. Entre infieles se entienden, se defienden. Bueno, no mucho, ¿no? En este caso. Pues mira, ahí está. Gemita, por si de verdad sientes aún que tienes que seguir así. Ella es Nauterplay, te imaginas plot twist. Cero personas porque tu lógica es no sugo a nadie porque pierdo tiempo en Instagram, pues mira, ya tienes otra opción. Pues si te interesa, ¿eh? Que si no, tú haz lo tuyo. Vale, pues totalmente de acuerdo. El hecho de que Gemita tuviera únicamente un follow y fuera Auronplay, patético y absurdo. Pero estás tú pa' hablar de exclusividad por privado, amiga. El día que yo tenga pareja, mi chico, yo quiero que se sienta exclusivo, pero no porque solamente le siga a él en redes sociales, sino porque le haga sentir exclusivo en mi vida privada y como el trato hacia él, ¿sabes? El chiste, se cuento. El chiste, sí, es que no hace falta decir nada. Es lo típico de, ¿para qué vas a decir algo si ya está todo dicho? ¿Qué vas a añadir? Por otra parte, que Gemita suba un vídeo diciendo que no tiene que dar explicaciones porque al final cada uno va a sacar su versión y va a opinar y pensar lo que le da la gana y en esa parte pues tienes razón. En otra parte, creo que si no tienes nada que esconder, puedes salir a decirlo. Yo en su momento salí con Jonathan, igual no ha sido la mejor forma o lo que sea, pero la realidad, salimos a hablar, hemos dicho lo que teníamos que decir y porque no teníamos nada que esconder y ya está, esa es la realidad. ¿Habrá más cosas detrás? Pues habrá más cosas detrás, pero eso es lo que ustedes tienen que saber porque es la explicación que quizás le debamos y ya está, y se la dimos. Gemita no ha podido dar una explicación porque cree que si la da cada uno va a sacar sus conclusiones, sí, pero chicas, al menos has dicho lo que ha pasado y tú te quedas tranquila. Al igual que yo me quedo tranquila en su momento, yo he dicho lo que ha pasado y ya saben. Pues en esa parte creo que ha fallado también un poco, ha tambaleado el... A mí esta tía no me engaña. Yonata o Jonata en ese vídeo estaba obligado. Había un rumano detrás de todos apuntándole con algo. Yonata en ese vídeo no estaba ahí de manera optativa. Ahí alguien le estaba amenazando. Ese tío tenía una cara de las mil yardas. No era normal. Ese tío estaba ahí obligado. El razonamiento de, ay, no, no voy a decirlo porque, bueno, que en parte también está bien ser pasota para que a ti no te afecte tanto lo que te está cayendo, porque yo creo que a Gemita le ha caído la de Dios. Creo que aún así no ha sido a mi nivel o sí, pero yo creo que ya se ha dejado de hablar porque... Soy rumano y confieso que casi le partimos una pierna. Pero decidió ir. Entonces... No entiendo esa agresividad, ¿por qué? Eso, porque no ha dado explicaciones y se le ha dejado de dar importancia. Es lo mejor que realmente puedes hacer. No digan que se lo aparezca porque yo creo que nadie, ni Gemita, que a lo mejor tampoco ha sido la mejor amiga de las personas, ni ha sido mejor novia o lo que sea que haya sido, ¿sabes? Nadie se merece tener juicio público respecto a cosas que nadie sabe que ha pasado realmente, porque encima ni ha salido a decir lo que ha pasado. Puedo llegar a entender a Gemita porque ha querido callar y que se le deje dar importancia y a tomar viento. Y por otra parte no entiendo por qué no quiso dar explicaciones, porque en parte si das explicaciones es porque ya está, te quedas tranquila, tú con la mente tranquila has dado tu explicaciones y ya que cada uno piense lo que quiera. Eso me pasó a mí. Ahora que Gemita haya optado por la otra variante que era no decir nada y que la gente se olvide y lavarse las manos, pues mira, también funciona. Al final, las redes es verdad que nunca olvidan, pero pues yo que sé, siempre van saliendo más cosas y de las que se van a hablar, ¿sabes? Entonces, ¿fue una buena decisión el vídeo explicativo o no? No me he enterado. Y ahora volvamos con el directo de Auronplay, mi gente. Al parecer hay un episodio de las entrevistas de Ibai que quieres posponer en directo. ¿Adivina cuál? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Los vídeos de Ibai caminando, que los voy a ver, coño. Y había mucho follón porque ahora no puede ver el de Lola Lolita. Claro que lo puedo ver. O sea, ese prefiero guardármelo. Ese me lo guardo. ¿Alguien me puede decir por qué se lo va a guardar? En la recámara. Seguiré a partir… ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente de Lola Lolita? No, no, sí que lo voy a ver. ¿Por qué no lo va a ver? Llega el momento. Ahora no. Ese me lo guardo en favorito. No le cae bien Lola Lolita. Bueno, primero ver el del Rubius y luego me salto Lola Lolita y sigo con los demás. Pero de Lola Lolita ya lo veremos, ¿eh? No le cae bien, no le cae bien. Bueno. Sus motivos tendrá, ¿no? Sus motivos tendrá. No es porque es amiga de Gemita. Tiene el momento. El de Lola Lolita. Me lo salto. El motivo. Tío, Gemita, ¿esto es real? Que sí, que ganamos un día, que… Más que reaccionar a esta parte, hostia. Sáltalo, salto, Lauron. Skip, skip. Skip. ¿Le das a skip? O que te edita en el vídeo tus editores y ya está. No sé qué. Y yo, eres una mentirosa, me he vuelto loco, me estás engañando. Imagínate, yo pensaba que ni se conocían, ¿vale? Venga, va, Auron, échale pelota. Hay que tomarse las cosas. Auron, hay que volver más loco que nunca, tío. Te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos un poco de variedad. Con humor, joder. La vida, si no te la tomas con humor, estás muerto, de verdad. Si no te ríes de las desgracias, estás muerto. Y yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Reírse y ya está. Y todo pasará. Mientras tanto, tenemos a Gemita fallando el penalti en la Queens League y recibiendo el calor del pueblo. Un crossword challenge. Gemita, yo soy fiel. Al palo, como siempre, probando varios. Un disparo muy fiel. La pelota no fue fiel a Gemita. Es raro que no haya podido engañar a la portera con lo bien que se le da. Desafortunada en el amor y también en el juego. Doble desgracia. Madre que me parió. Es que los comentarios de TikTok son peliagudos, podríamos decir. Ojo, cuidado con los comentarios de TikTok. La virgen. Qué miedo, eh. Qué miedo.